El Rainbow QF Dribline Header es el primer cabezal para riego por goteo flexible con forma de bobina en la industria. Su diseño de patente pendiente simplifica la instalación de cabezales y escapes. Usted ahorrará tiempo y dinero utilizando una bobina de 30 metros del Rainbow QF Dribline Header en vez de un enorme cabezal hecho a la medida, que requiere de decenas de metros de tubo PVC y realizar cientos de cortes, además de incontables accesorios y adaptadores, más mucha cinta y pegamento. Como usa la misma bobina autodesenrollante del Rainbow XF Series Dribline Tubing, el QF Header se desenrolla recto para poderlo doblar alrededor de superficies curveadas. Sus lengüetas preinstaladas giran 360 grados para compensar diferencias en trincheras desalineadas e instalaciones curveadas. El QF Dribline Header es duradero. Además, un anillo protector rodea el borde de las lengüetas, protegiéndolas de daños y asegurando un sellado apropiado. Las lengüetas son compatibles con la XF Fitting Insertion Tool de Rainbird. Considero que el QF Dribline Header representa una importante evolución. La rapidez con la que se pone en servicio es vital, pues el tiempo es dinero y nunca he visto algo que se instale tan rápidamente. Ello nos permite terminar nuestro trabajo 10 veces más rápido. Es un producto fabuloso. El Rainbow QF Dribline Header. La solución inteligente a muchos problemas. Rápido. Flexible. Sencillo. Por eso es inteligente. El Rainbow QF Dribline Header. 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 Gracias.